Están exponiendo los alumnos del tercer año y cuarto año del Instituto de Arte Albertazzi. Son diferentes obras, la mayoría de ellos están trabajados con acrílicos, algunas son imágenes abstractas y otras realistas. Y otras realistas. ¿Y cuántas obras aproximadamente? ¿En qué horarios van a estar abiertos al público? Está abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Pueden venir a verlo. A la tarde, de 18 a 20, van a ver alumnos que va a hacer una muestra guiada, de lunes a viernes. ¿Hasta cuándo se quedan? Es hasta el día 29 de este mes de noviembre. Nosotros con mis compañeros del tercer año estamos exponiendo alrededor de 12 obras, de la totalidad que están acá. El año pasado, como no se pudo realizar la muestra, hay exposiciones de estudiantes del año pasado. Y bueno, como estudiantes, ¿qué te puedo decir? Dos años de pintura. La verdad que con el profesor Carlos Salla, un excelente profesor y muy motivados para realizar las obras que están en exposición. ¿Con qué se va a encontrar quien viene a visitar esta muestra? Mira, encontrás obras de autorretratos, retratos de familiares que nos motivan a hacer naturaleza, hay abstracción de estudiantes de años anteriores, del año pasado. Y bueno, la creación y todo lo que el instituto nos brinda la posibilidad de expresarnos con la pintura. ¿Estas obras están a la venta también? No, creo yo, al menos la nuestra no. Nosotros como estudiantes no. Está para orgullo propio nada más. Gracias. 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 Gracias.